...esperando, así que no me duro mal, lo tengo con la Fue Levin y Jefe. ¡Jefe! ¡No me oyeron! ¡Azúrate con la Fue Levin y Jefe! ¡Ahí están! Estamos de los más animados por conversar. Yo pensé, Dani, que iba a ser más formal. Con micrófono y todo. Estaba entre amigos. Primero, casi como de costumbre, pregunto cuánta es la gente acá que asiste por primera vez a una sesión de este libro abierto. Levanten las manos. Muchos, muchas. Bueno, esa es la gente que viene por jefe, evidentemente. Bienvenido. Y los demás, los que han venido a ediciones anteriores de este libro abierto. Las manos. Este año, el año pasado también. ¿Alguno por allá? Les cuento a todos y a todas ustedes, sobre todo con respecto a lo del año pasado, de la incepción original de este proyecto, de un proyecto bicentenario, que celebraba el año pasado, desde 1813, los 200 años de la Biblioteca Nacional. Y Daniela Correa hizo toda una gestión para que pudiéramos tener el año pasado a escritores. Escritores extranjeros, chilenos. De verdad, fue un ciclo riquísimo. Pero nos dimos cuenta que el atractivo, en tanto a la asistencia de gente, era más bien relativo. Y de pronto estaba un poquito más abajo. De repente estaba Adam Thirwell, que es como la promesa de la literatura británica, el sol velo de estos días. Y había 20 personas. Había prácticamente la gente que conocía, efectivamente. O Valeria Luiselli, o el caso también de Alan Pauz, que Alan Pauz en Argentina es un grande. Y nos quedamos como que había que enganchar con un gancho comercial también más poco. Y pasar también a entrevistar a músicos, evidentemente, que conocen de libros, y que también perciben el arte, y tienen un alcance popular mucho mayor. Y los primeros nombres que se nos vinieron a la cabeza fueron los de Alan Stern, Manuel García, Jefe, yo por ahí también propuse a Fernando Milagro. Me parecía gente que pudiera expresar algo. Hasta podría ser también Pedro Piedra. Claro, sí. Claro. No sé, realmente está... ¿Crees que resultaría...? Yo creo que tiene... Tiene actos de decirlo, sí. Ok. Y mezclarlo con la presencia de escritores también. Bien, este año tuvimos uno muy de cerca de Daniel Rivera, que es Daniel Riera, un argentino, cronista, espectacular, que estuvo hace un par de meses, así que les doy la bienvenida y nuevamente el agradecimiento a la Biblioteca Nacional por hacer lo posible. Esto va a estar durando hasta diciembre, siempre en los últimos jueves o miércoles, en este caso, de cada mes. Muy bienvenido, Jefe. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias por habernos. El formato de encontrarte en un lugar como la Biblioteca Nacional te intimide un poco que tengas que hablar o de alguna forma referirte a temas esencialmente relacionados con libros y literatura, cuando estás más acostumbrado a hablar de música y de todos los pequeños detalles de la melomanía. La literatura te parece común. Claro, o sea, cuando tú me pediste que te nombrara o que te mandaran los nombres y autores de ocho libros, seis libros, que son importantes para mí, muchas de las razones por qué esos libros son importantes para mí son, digamos, bastantes. Te podría dar respuestas no muy ortodoxas, ¿cachai? O ese libro lo compré porque me tincó, o ese libro me lo regaló alguien, o ese tipo de nexos para mí son súper importantes, pero de pronto, claro, como así estuve en un lugar así, tan académico, importante, intimidante, claro, un poco se chupa, digamos, pero bueno, yo creo que en el fondo tú sabís que lo miren la música y la literatura, así que vamos a poder hacer lo que... Vamos a poder hacer una mezcla, y si efectivamente partimos por la cuestión de los libros, probablemente te preguntaría cuántas veces en tu vida viniste a la Biblioteca Nacional, o has seguido viniendo, y por qué razones te trajeron a este lugar en particular. En esta sala estaba un par de veces, el lanzamiento de una enciclopedia que hubo hace un tiempo atrás, en la inauguración de una exposición de fotografía en la que tuve la suerte de aparecer, que fue muy linda esa fotografía, porque la tomamos en el sector donde están los registros, que sea, sonoros, musicales, y la verdad que además de la foto haber sido una instancia súper agradable, pude investigar, hurgar en los archivos, y la verdad que habían cosas muy, muy, muy lindas, información muy rica, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Yo creo que esa debe haber sido la visita más, probablemente, en la que haya estado más tiempo también, porque me quedé bastante, de todas las que he hecho. Tampoco he venido muchas veces, ni he venido regularmente, porque en general tuve la suerte de que en mi colegio en el que yo estaba, que es el Instituto Miguel León Bravo, había una biblioteca relativamente buena, donde, o quizás yo, era poca inquietud mía, no venir para acá, pero como te digo, cuando descubrí el archivo sonoro, fue la verdad algo muy interesante, muy bonito. En el caso también de un estudiante, más allá de la educación médica, un estudiante de diseño, ¿no tenían muchas razones tampoco para llegar a la biblioteca nacional a buscar algún libro en particular, de referencia? Es verdad. No, sí, claro. No, realmente no era tan necesario. Claro, por lo menos donde yo estudié, era un trabajo más que nada de ayer, y un trabajo, digamos, de ir, estar con los materiales, bastante poco para literatura, por lo demás. Sí, había un par de ramos, por ejemplo, historia del diseño, que sí, claro, que hacía leer Bruno Munari, o historia de arquitectura, ese tipo de cosas, pero la verdad que no mucho más allá, no mucho más, no muy profundo en ese aspecto. Y recuerdos de niños, tú que eres tan dado, la música, a nosotros nos ha contado, si partimos de la base de que las historias que cuentas son verdad, que probablemente podrían ser verdad, teñidas también de algo de ficción, cuando me parece que hemos aprendido escuchando tus letras de tus amigos, de lugares donde se enamoraban, de cierta nostalgia, por ciertas cosas que acontecieron cuando niño, ¿te recuerdas cuando niño que el primer libro que te haya volado a la cabeza, el primer libro que te haya interesado y que hayas querido terminarlo? Si no había ninguno, también pues... Así, en la infancia, digamos, el primer libro... El más inocente de Tomás. Pero, te me acuerdo cuando mi mamá me regaló, mi mamá me regalaron El mundo en que vivimos, que era una enciclopedia para cabrón chicos, súper bonita, pero, más que haber leído, haberle... O sea, al final terminé recortándome cosas, de ahí. Ya era un libro como que... Ya, perfecto. Y no siendo como... Parecía cordión, así. Pero era lindo porque, después de todo ese recorte, de todo esos malos tratos, digamos, para con el libro, había información muy bonita, sí, y que me ha servido siempre. Pero... Nunca saqué la primera hoja, que era la primera hoja blanca donde estaba la dedicación de mi papá y mi mamá. Que me decían como, este es el primer libro que tú tienes, te lo regalamos mucho cariño, pues si yo... Una cosa así bien convencional, pero... Que... No, es como el primer impulso de mi papá, que me dieron un poco. Como... Toma un libro, sé libre. Un poco así. Es como que para mí, el libro... Siempre ha sido como... Quédate... Digamos... Es como un instante con la intimidad, es muy importante. ¿Y eso es tuyo? ¿Toma un libro, ese libro? O de... O lo tienes ahí como... Dando vueltas... Me parece súper cool. En sentido, toma un libro y el segundo... Ah... Estudiémoslo. Estudiémoslo. Bueno, puede estudiarlo acá, aunque la señal no existe, pero después recuérdense de eso. Es que... El... Entre comillas, evadirse. De hecho, Susana Zona... Aquí como un mujer. Aquí no hay muy buena señal, pero también debe depender de la... Me daré, para que no se suene el teléfono que está ahí. El... Creo que Susana Zontag en algún momento decía que... A propósito, que ella citaba a Bartés y una carta que le mandó a Borges. De hecho, ella decía, ¿sabes, señor Borges? Le decía a Susana Zontag, usted tiene razón en que el libro no es una evasión, no es una simple evasión. El libro es de verdad, es ensimismarse, adentrarse en otro mundo, pero no significa que uno a través del libro esté queriendo evadirse del mundo real. Hay gente que puede decir, ¿y para qué quiero saber yo las vidas de otras personas o otras sensibilidades si me basta con la vida real, con la que yo tengo? Eso es típico cuando hay una frase como tan de... de slogan que dice, yo he vivido mil vidas porque he leído mil libros. Hay gente que dice, preocúpate de vivir la tuya y no estés viviendo las vidas de otro. Entonces, es como que Susana Zontag hasta quizás de repente te podría encontrar la carta. Pero hablaba eso, en el fondo que hay una cierta libertad y un cierto viaje que se puede encontrar a través de la inmersión en las experiencias de... Pero sabes que me estaba acordando de un par de libros, dos en particular que uno, La Colmena de Campeón de Censera y George Fedeck La Vida de Instrucción de Uso. También. Yo creo que esos dos libros son compilaciones de varias vidas que vivían. Uno, por un lado, La Colmena es lo que me acuerdo. De hecho, ¿sabes que me acuerdo tanto de ese libro de La Colmena? Porque lo mordió el perro y le sacó un pedazo de la primera etapa. Entonces, siempre ese libro quedó como... Dentro de todos los parecidos era como el que quedaba como hondeado. Entonces, fue la barraba. ¿El cual? La leyenda. La Colmena. Yo también lo tengo medio averiado, mi colmena. En La Colmena mismo. Yo también estoy medio averiado, pero no sé por qué. Porque lo compré en una librería de usado, usado, usado. Entonces, venía como en tres usos cuando lo compré. Claro, bueno, esta edición, esta ejemplar de Colmena estaba marcado por el perro que teníamos hace tiempo y, claro, lo tomaba yo y finalmente lo terminé leyendo. Un libro súper entretenido que tiene muchísimos personajes y que no hay ninguno en particular que destaque por sobre el otro y eso súper... Es el recuerdo que me queda. Lo debo haber leído hace unos, no sé, 15 años atrás, una cosa así. Ahí yo creo que ahí hay algo de una compilación de vidas que sin duda como que yo creo que se contrapone un poco a esa opinión como de no, vive tu vida, no sé qué. Yo, para leerla por menos instrucciones de vida y tu... De Perec. De Perec también es como... De verdad me perdí en ese libro porque aparte la vida y instrucciones de uso de Perec que esa no tengo más fe... De hecho supiste que hubo una película a partir de ese libro. Ah, no tenía idea. Sí, sí. Hay una película. Ojo con los dos libros que ya he hablado, el de Sela, la colmena, y el de Perec. Y Perec, no solamente por ese libro sino que por otros dos o tres libros que son interesantísimos. Ese tipo era un... Era un... Cap. Pero ese libro... Lo bonito del George Perec de la vida instrucción de uso es que es como que... va el autor... Realmente va. es como si fuese una cámara. Y es como... Entra a la mesa, la mesa a color... No sé cuánto, el material es tanto. Este material estaba hecho en, no sé, en la India. Esta botella que es de plástico azul. Entonces... Y de repente como que entra en ti y te lee, luego pasa para acá. De hecho, pasa los pisos y habla de los pisos de un edificio. Ese libro, se dice que realmente te absorbe. Es como que tú te... Un poco te fundí en toda esa información. Súper bonito. Súper inspirador. Y... Y son de esos libros que por lo menos a mí me dan ganas de... De... Es como cuando la música que yo escucho me dan ganas de hacer más música o de hacer canciones o de hacer letras. Ese libro debe ser de los pocos que me dio como las ganas de escribir porque... Era como... Quién se iba a escribir en el diario de vida o lo que sea, pero era como... Eh... La materia prima más esencial de un escritor es la manera en que él escribió esa novela. Como... Como que materializaba todo. Es como si lo estuviera pintando. Es como si lo estuviera escribiendo y el talento que tenía Susan Sontag, aparte de ser una mujer muy, muy jugada en todo el sentido de la palabra. Dice... Usted dice, señor Borges, que le debemos a la literatura casi todo lo que somos y lo que hemos sido. Si los libros desaparecieran... Esta es la... La tesis de Borges, que no es el único que la apoya en todo caso. Que si los libros desaparecen, la historia desaparecerá y los seres humanos también desaparecerán. De hecho, Borges y había otros escritores, Brambory, por ejemplo, que decían que en cosas de ciertas cantidades de minutos podrían desaparecer todos. Ese es como un efecto en cadena si es que los libros llegan a desaparecer. Y dice, usted tiene mucha razón. Los libros no son solo la suma arbitraria de nuestros sueños y nuestra memoria. Nos dan también un modelo de autotrascendencia. Algunos piensan que la lectura es solo una especie de evasión. Una evasión del mundo real. De todos los días a un mundo imaginario. Al mundo de los libros. Los libros son mucho más. Son una manera de ser plenamente humanos. Eso lo escribió Susan Sontag el año 96 a Borges. Y este libro es una compilación de dos entrevistas que pudo hacer Jonathan Cot de la revista Rolling Stone que trabajó con ella en varias otras publicaciones en particular europeas a Susan Sontag en Nueva York y en París en tanto a que Susan Sontag no se encontraba del todo segura de dar entrevistas y hacerse cargo de las cosas que decían las entrevistas porque sentía que no era suficientemente aguda ni precisa para dar la respuesta que tenía que dar. Y considerando que Susan Sontag empezó a escribir a finales de los 60 se tomó 11 años para hacerse cargo de un par de entrevistas que cuando hizo la primera en París en su residencia en París ella invita luego a Cot a Nueva York viviendo en Nueva York para decir ahora terminemos la entrevista. Y fueron dos entrevistas de un par de horas que se conocen como la entrevista de Rolling Stone la entrevista completa porque como entenderán esta entrevista se redujo a la cuarta parte en la publicación de la revista Rolling Stone. ¿Cómo han sido tus experiencias dando entrevistas para la revista Rolling Stone? ¿Han sido alguna entrevista en profundidad que trate de sacar algo más de cli más allá de la pura contingencia musical? ¿El particular de la Rolling Stone? El caso tuyo, sí. Generalmente como que la Rolling Stone interview está como tiene un aura de una entrevista que trata de ir más profundo y buscar algo que te haga único, particular e irrepetible. Bueno, para mí toda la experiencia todas las entrevistas son una experiencia particular sin duda esta no es pero a ver estoy tratando de acordarme hubo una en que en que si no me llego fue el año 2006 o principio 2007 o algo así yo estaba en la U y las personas lo que se el entrevistador y el fotógrafo de la Rolling Stone llegaron a la universidad y ahí hicimos la entrevista y la verdad que como que se me fue la lengua al centro como que hablé demasiado y probablemente eso es lo que tú querías decir como de que excavaron profundo y yo diría que los dejé entrar y yo no me di cuenta como empezaron las cosas así como típico que las primeras entrevistas uno como que se hiperventila por lo menos era entrevista el tiempo del je pinto claro si yo me pongo a revisar alguna de esas entrevistas que trato de no hacerlo porque me da mucha mucho pudor claro justo me topé con esa un día porque alguien me la mostró no me acuerdo lo tenía por ahí era una persona en un guí y de verdad que se me fue la lengua pero bueno son cosas que cuando uno tiene es más chico de pronto o sea digamos chico o nuevo pajarito nuevo en este tipo de cosas como la música pasan de chavis y me pasó mucho tiempo y yo diría que hasta el 2010 vi ese tipo de entrevistas como bien ni siquiera era una desinhibición sino que era un hiperventilación yo diría como de y después decís pero como miro dije esto es como que vergüenza porque para que ponerlo pero después claro de repente me acuerdo que no sé empecé a hablar de realmente estas cosas súper domésticas y no era necesario pero de pronto ese tipo de cosas ilusionan también a la persona que está leyendo esa entrevista lo del personaje de hecho complementando un poco una vez cuando hace muchísimo tiempo atrás leí en la Rolling Stone una entrevista de la Cat Power en los tiempos del Moonpix tipo año 98 por ejemplo y de verdad que me cayó un poco mal y como que influyó estuve como estuve como muy mala con ella mucho tiempo y no la escuché por varios años pero cuando volví a ella con el disco de Core Records dije no importa así como que la entiendo como que la puse en contexto como que no ni siquiera tuve la necesidad de bloquear eso que me cayó mal sino que como que fue un complemento súper rico y probablemente mi experiencia de Cat Power de yo como público es mucho mejor en el supuesto también del tiempo del G Pinto me imagino que el titular de Rolling Stone ya completamente instalada creo que en su momento de gloria por ahí por el 2005 2006 era como el futuro del rock de hecho creo que hace tiempo se hablaba ya como del futuro del folk ni siquiera se hablaba como del futuro del pop no era como jefe una de las caras símbolos de lo que significaba la renovación entonces había como una urgencia por entrevistarlo por saber quién era probablemente el tipo que alguna vez fue parte de cuando yo lo conocí gracias a en ese tiempo estaba muy ligado en 2003-2004 al equipo de Radio Universidad de Chile y con Rocaxi hacíamos un proyecto conjunto con Radio Universidad de Chile entonces para mí para mí el taller de Jao era algo muy conocido era muy conocido y de hecho él bueno el baterista vocalista de taller de Jao y ese ahí está el germen de G. Pinto o G. P. o lo que sea que es el que va a debutar con ese disco que se llamaba el debut no, el debut el debut de G. 5x5 5x5 y el de G. P. que tenía el nombre largo no, no, ese taller de Jao perdón el de taller de Jao que tenía el nombre largo el brillo que tiene en tu mano que le queda ok eso es muy poético eso es muy poético ¿de dónde viene esa sentencia? una frase random me fallé del amigo que tocaba conmigo Javier Cruz y bueno tratando un poco de para los que no conocen el grupo de ayer de Jao que era una banda que yo tuve aproximadamente desde finales del 99 hasta el 2004 fue una banda que trabaja de esa manera y probablemente me sirvió muchísimo como modo como modo de operar ahora inclusive la cosa pandómica la cosa me acuerdo que Javier Cruz que era amigo mío compañero de un colegio de primero básico de cuarto medio nunca nos habíamos hablado mucho nunca habíamos hecho migas ni mucho menos nada nada él era escavo yo era como no sé otra cosa él era metalero yo era la cuestión más alternativa o que se llegó a otra cosa entonces como que no había muchos momentos de conversar yo en ese tiempo también en el colegio tenía un grupo que se llamaba CINICA que era un grupo con mi mejor amigo Cristóbal y con su novia que es la cantante de Félix Liche por lo menos y ahí claro era como son yud y vamos tirémonos pinturas quememos esto no sé ese tipo de cosas muy catarsis muy artístico si se quiere y claro porque no hay nada que perder o sea él era un cabro chico y nos gustaba mucho CINYUD o la mugre o la suciedad que hay en la música ese tipo de cosas para reducirlo y de pronto todo eso se acabó porque realmente dejamos de ser amigos con Cristóbal y hubo un tema ahí y era como ¿qué puedo hacer para que le dé mucha rabia? ¿qué puedo hacer? ¿con qué es la persona con la que me puedo encontrar? con la que puedo hacer un grupo y que sea todo lo contrario y que pasa y que todo lo contrario y entonces Javier Cruz claramente era como el personaje indicado él era super metalero y para él después fue Iron Maiden y Led Zepp eran las tres bandas que existían por eso yo de ahora llegaba a Taller de Jao y se quisiera ir porque había algo que era una banda extrañamente intensa pesada progresiva era como era una banda para llamar la atención y claro teníamos esa cosa que no teníamos tanto tema pero sí yo decía ya no hablemos toquemos y así fue tocábamos hacíamos canciones hacíamos canciones tocábamos tocábamos hacíamos canciones y vivíamos al frente yo de mi casa veía su casa iba al mismo colegio todo en el background en el fondo no teníamos que hablar de nada si se quiere relaxir todo y realmente claro para las letras también era todo random pero yo sé que lo que decíamos era verdad entonces yo confío en eso a mí me gusta lo que es real perdón no quise decir verdad quise decir real si nuestra relación de amistad o nuestra relación de trabajo en Taller de Jao era digamos honesta y tenía sentido todo lo que digamos dentro lo podemos usar tanto lo musical tanto la letra entonces de repente como oye Javier ¿cómo le ponemos el disco? el brillo que tiene el humano que le queda ok así así de fácil y claro no sé y en general desde ese punto en adelante probablemente desde ese año 2003 o 2004 todo fue así o gran parte de todo digamos de las frases tipo jeepinto hungría audiovisión llamarme jeep ese tipo de cosas las inventé nomás así como así ¿dechavé? entonces de hecho inventaste una palabra bueno no sé en el fondo el anglicismo pero yo no sé si existe capaz que exista ¿randómico? ¿existe? yo creo que sí ¿sí? ¿existe? ¿randómico? habría que buscar en las actualizaciones del diccionario porque obviamente randómico es una adquisición del lenguaje anglo que se instala ya randó randó randómico sí puede existir te la puedo pero sí me suena o sea no el anglo probablemente y por tu uso la palabra después empieza a permear tal cual como yo he escuchado mucho es la palabra antémico antémico es como de andrem es decir como algo tiene la novedad de himno dicen wow antémico a mí como que me cae alguna duda así que esa palabra de verdad existe pero suena muy bien entonces lo que tú dijiste también con random bueno bueno eso sí es más adecuado pero el lenguaje es una cuestión que siempre está y la literatura es un buen ejemplo y la mejor prueba de que el lenguaje siempre está evolucionando de hecho acabo de terminar de leer un libro que se llama La ciudad anterior o La ciudad sí La ciudad anterior como un chileno pero este caso es de Piglia de Piglia el argentino Ricardo Piglia y es una disquisición en tanto al lenguaje a cómo el lenguaje va mutando y a veces muta de una manera rapidísima de verdad que lo quiero recomendar aparte de recomendar a Piglia el año pasado cuando estuvimos con Alan Pauz el que escribió el pasado historia del dinero historia del pelo Alan Pauz es un gran escritor también argentino él recomendaba a Piglia y a través de Piglia uno hace las conexiones con Borges y por ahí con un escritor que Jefe vino a mencionar ya hemos hablado como de tres en todo caso pero uno de los que me mencionaste en tu lista que era en particular un libro de Juan José Saez que también es argentino y se maneja un poco con este grupo de Piglia y es un tipo un capo es decir que entiende traducciones del irlandés James Joyce del Dubliners del retrato de un artista adolescente e incluso del paradigmático Ulises que es como la gran obra de James Joyce pero al mismo tiempo escribió mucha novelística y sabe sufrió una especie como de exilio en el fondo él vivió mucho en Francia y desde ahí empezó a mantener esta experiencia que lo hace tan único y tú citaste un libro que tiene una trama memorable para mí que se llama El Entenado ¿por qué? ¿cómo llegó ese libro en particular? y si pudiéramos sintetizar a lo que va el libro de Juan José Saez El Entenado ¿sabes que yo creo que los ocho libros que te escribí que elegí más que nada la importancia que tienen para mí es por cómo llegaron a mí más que la novela en sí es que probablemente yo creo que son más importantes probablemente también se conectan o sea el que Ulises me lo haya dicho o sea sugerió alguien en particular o El Entenado en particular me lo suscribió una especie como de productor argentino su esposa era psiquiatra y me dijo una vez que llegamos a su casa para que íbamos a alguna tocada a Buenos Aires o algo así me dijo este es el que tenéis que leer tú es lo mejor que hay y no tenía ni idea jamás lo había escuchado yo a lo más conocía a Arles ese tipo de autor argentino como de novela digamos como pura y la verdad que El Entenado que fue el libro que escogí también randónicamente de la librería que me encontré en la esquina fue como ya ok este es el Saer pues está lleno de Saer al parecer era y hasta ahora a veces que he ido a Argentina o a Buenos Aires en particular siempre hay mucho Saer por todos lados la cosa es que fue el único título de libro de los libros de Saer que no entendía qué significa de hecho llegó sin entenderlo El Entenado Entenado no entiendo qué es me encanta no entenderlo de hecho por eso me enganché con el libro y bueno finalmente lo leí muy rápido se deja leer muy rápido y es tan simple como una especie como de es como Fitzcarraldo una cosa así en realidad hay una especie como de misión digamos misionera occidental dentro de la jungla de la amazona y claro reír y el protagonista de la novela es lo que me acuerdo así también no lo tengo tan fresco pero quizás estoy inventando pero la pregunta es más importante se cae el barco se sale del barco contento que va al baño así y el barco se va y se queda abajo pero sin ninguna desesperación este personaje este protagonista se interna en la jungla así como si nada como claro uno estaría preocupado de no sé de que no te piquen los mosquitos que vaya a comer o que se yo y simplemente él iba como describiéndolo todo muy a la George Pérez así no sé si es una buena relación pero como mira una hoja mira este borde no puedo entrar ¿qué hago? me devuelvo por acá ya una cosa como muy pasiva muy no, pasiva no es pero como muy reflexiva como que absorbiendo el entorno y el entorno absorbiéndolo a él también y en uno de estos digamos caminos randómicos que tomó decisiones así de rumbo cualquiera sin rumbo la unidad y llegó donde una especie de tribu que la empezó a mirar típico así como en las películas que el que está el que encuentra la tribu lo empieza a mirar entre las hojas así como bien fondeado y así estuvo un montón de rato hasta que los indios lo descubrieron y lo lo tomaron prisionero pero de una manera súper especial que no recuerdo bien pero el clima general que hubo que había en la tribu y la del protagonista siempre era la misma muy nada y muy como les digo reflexiva muy como en paz una cosa como como que el protagonista supiera que este protagonista es solo una novela y no es la vida real una cosa así y de repente esta tribu empezaba a hacer una una fiesta porque el tipo estuvo un montón de años y todos en una fecha en particular hacían una fiesta en que era todos se emorrachaban había orgía y terminaban matándose uno a otro y él estaba haciendo algo muy raro si como que están matando uno a otro que onda y lo describía y lo describía y lo describía y lo describía y termina el libro ¿listo? como esa cosa como que no hay una cosa de juzgar al otro no hay no hay la otra edad el típico tema como de occidente y digamos español y indio el indio es el otro el español es como el protagonista ¿cachai? no, esto era una cosa que fundía los fundía los elementos digamos ni siquiera hay protagonista y antagonista nada es como se fundía